Música Vamos gracias al Padre porque es bueno, es eterna su misericordia. Arreado el mundo con sabiduría, es eterna su misericordia. Conduce a su pueblo en historia, es eterna su misericordia. Arreado el mundo con sabiduría, es eterna su misericordia. Misericordiosos como el Padre. Misericordiosos como el Padre. Tenemos gracias al Hijo nos de las gentes, es eterna su misericordia. Que nos ha amado por un corazón de carne, es eterna su misericordia. Él recibimos y a Él nos damos, es eterna su misericordia. El corazón, la hora que tiene sería hombre, es eterna su misericordia. Misericordiosos como el Padre.